La hierba mala nunca se muere, todo de negro aquí no se pierde Sé que la envidia a mí no me quiere, una veladora pa' malverde Tierra de nadie, tierra maldita, me protege San Judita Si de este puesto nadie me quita, me persino con mi virgencita La hierba mala nunca se muere, todo de negro aquí no se pierde Sé que la envidia a mí no me quiere, una veladora pa' malverde Tierra de nadie, tierra maldita, me protege San Judita Si de este puesto nadie me quita, me persino con mi virgencita Y como no, y como no He trabajado duro pa' obtener lo que yo quiero He intentado muchas veces pa' ser el primero Que le he perdido y me he esforzado y sé que me caí Pero a pesar de los tropisos yo saldré de aquí Dirán de mí, que soy lo peor Que fui feliz y no fue así Le batallé bastante pa' llegar a donde estoy Y en California, en un quete de mena, me voy Siempre me verán, alquilo patrullar con la pechera Bien colgada, los de rosas